que más amigos y amigas suscriptores de youtube sean bienvenido un nuevo vídeo espero que el día de hoy se encuentren súper bien amigos y amigas sean todos bienvenidos a su canal que sube todo tipo aplicación de whatsapp te muestro cada configuración las nuevas presiones cada semana y amigos me presento mi nombre es romario menco y si es que sube todas estas aplicaciones de whatsapp como el día de hoy que te trae mostrando whatsapp femenino que son diferentes tipos de whatsapp normal sobre el truco es como más para un ver así que amigos tendremos tanto de whatsapp aero whatsapp como whatsapp y delta whatsapp pero en versión femenina así cambios como siempre en la descripción del vídeo de mi página web donde puede hacer a más de 20 euros de whatsapp pero amigo antes que nada si eres nuevo o estar suscrito en tu canal por un buen like pueden comentar en suscripción y puedes compartir este vídeo que me quedaría en este canal y activa la campanita para que utilicen un nuevo vídeo así cambios vamos con ahí vamos con el vídeo nuevos amigos ahora que estamos en la página web bajamos hasta los últimos y ustedes eligen cuál de estos tipos de whatsapp quiere escoger femenino yo voy a agarrar primero ya que prese voy a explicarle todo leyendo el load marco la ocasión de un robot responde lo que me pregunta va a dar una vez en verificar bien continuar y ahora espero que este contador pase de 15 hasta 0 segundos para pasar el link ahora que haya pasado el vídeo del vínculo y de hoy en la sección del load y lo bien aceptar y enseguida empezó a hacer la descarga amigos esta aplicación es de primera línea o sea que usted no la puede usar como segunda línea así que amigos ya sabe que nada más la pregunta como principal y ahora esperemos que se haga dicha descarga lea en abrir permitir aceptar y continuar y ahora ponemos donde estamos viviendo en qué país y ponemos lo que es nuestro número de teléfono y le damos que es siguiente ok continuar permitir y ahora espera que nos llegue el código de verificación ya después que el código haya llegado lo ponemos vamos a poner lo que es nuestro nombre y le damos lo que es el siguiente en seguida este la interfaz sobre chat estado llamada ustedes eligen y miran que la parte de arriba aparece una opción que ustedes quieren activar si es el modo avión también si quieren activar lo que es el modo oscuro que aparece por si quiere algún buscador o algo mira que eso como cosas femeninas o tres puntitos de las configuraciones en corazón aquí te aparece que si ustedes quieren activar la cámara y puede ser los demás ajustes entramos lo que es a la plumita aquí te aparece otra característica que ustedes pueden activar también aparece forma de un beso que son otras opciones y tengo que a los corazoncitos entramos lo que es a privacidad y seguridad en privacidad se aparece por si quiere congelar tu desvisto por si quiere activar ante última vez también puede activar de salud hacer clic en whatsapp puede elegir quién puede llamarte en los estaba para ocultar ver estado y también antes en el estado también los chat aparece antes en el mensaje o sea que las otras personas no pueden borrar mensaje por ustedes también puede activar que muestra tic azul después que responde un chat en los contactos puede ocultar tic azul segundo tic micrófono azul escribiendo grabando y puede hacer lo mismo para los grupos la aplicación la puede bloquear por ping o patrón también puede cambiar la contraseña cambiar el patrón hacer una pregunta recuperación cambia el fondo de pantalla bloqueo hacia el patrón invisible y desactiva la versión de patrón aparte de eso el tema está aparecen los tipos de tema que te trae la aplicación ya que tienen que saber que la mayoría de temas son temas femeninos como le estuve aplicando así que ustedes buscan que más les guste y después le deben aplicar mira que pongo esto y enseguida espera que cargue y si ustedes le gusta le hacen instalar le hacen aceptar y mira que enseguida el tema ha cambiado así que amigos ya sabes sobre esa configuración sobre lo que te estoy explicando y mira que la interfaz enseguida cambia aparte de los temas ustedes pueden cargar algún tema que tengan guardado lo pueden guardar o pueden borrar todos los temas sin ninguno te gusta también universal está aparecen los colores sin creativo con universal lo que es tibia apariencia como quiere que se vea de whatsapp normal ios one fue un android o sistema emoji también puede cambiar el tipo de fuente como quiere que se vea el tipo de letra y también puede cambiar el hilo notificación conseguir algún mensaje o algo lo pueden hacer también cambia lo que el hilo de fondo de algún mensaje entonces usted lo puede cambiar porque hay que saber que todo eso estilo femenino ahora entramos lo que ocultar archivo aquí te aparece pues usted quiere ocultar fotos y vídeos y no para que su galería la pueden ocultar y ahora entramos lo que la copia de seguridad te muestra que si ustedes quieren hacer la copia de seguridad o si la quieren restaurar también si la quieren vaciar posible es muy pesado o algo aparte de eso te muestran otros ajustes que ustedes pueden cambiar ahora entramos lo que la pantalla principal aquí te aparecen otras opciones que si quieres cambiar la barra superior lo que es la fila botón ha sido flotante los estados también puedes cambiarse la oculta dirección en el chat y otras opciones que ustedes puedan personalizar ya que te trae bastante opción sobre este tipo de whatsapp así que amigos ya sabes a partir de eso en pantalla de iconos puedes cambiarse la barra de acción sobre burbuas it sobre fotos estilo intra conversación más opciones así que amigos ustedes pueden probar muchas opciones que te trae esta aplicación también aero wiki son otras opciones y como te decía que esta es la versión 8.95 de aero whatsapp femenino y así que amigos ya esto es todo espero que el vídeo te haya gustado si tienes alguna duda o para los comentarios espero que un nuevo suscripción y si quieres saber sobre más aplicación de whatsapp déjame los comentarios de un nuevo vídeo ya que cada día en este canal se suben todo tipo aplicación de whatsapp así que amigos ya sabes y un sobre mío así que amigos saludos no en el próximo vídeo y te dejo esto si te gustan